Así es, pues continuamos con otro video más, gracias por estarnos acompañando, saludos para usted que está allí en su casita sentadito, usted que está paradito y usted que está acompañado allí de su linda familia, usted que está almorzando, usted que está desayunando, usted que se está tomando esa tacita de café, usted que está ahí, helados pueden comer cualquiera, usted que está allí sentado en ese lugar privado también, pues disfrute nuestro video en cualquier lado del mundo, usted que está en su trabajo, en su mesa, y usted que está desayunando, almorzando, buen provecho, gracias por estar en compañía del Go Play. Y usted, amigo suscriptor, no sea infiel, seale fiel a su esposa. Es que no hay, es que mira, claro, yo no sé a ustedes por qué se les mete que los hombres son los infieles, voy a decir, usted mujer, seale fiel al hombre. También las mujeres que son infieles también seale fiel a su esposo. No, así en realidad, hombres cuiden a sus mujeres, mujeres cuiden a sus hombres y padres cuiden a sus hijos. Sí, dejen de andar buscando a estas mujeres. Es que esto es hipótesis, oiga, es hipótesis, así, hablando de las cabales. Ayúdenle allí a las muchachas a picar leña. El señor que ni opine que es el más gran sinvergüenza. Sí, ayúdenle a picar leña a los hombres allá. Yo por qué no puedo. Que me engrafó, Ramón. Allí te va a ayudar, Benjamín. Ay, Ramón, yo no puedo, Ramón. No, es que ahorita no puedo porque ando con la recámara. ¿Qué, Ramón? Hablando de otra cosa. ¿De qué? Estás hablando de perdidos en el video anterior, ¿ves acuerdas? De perdidos. Sí, de rehenes. Ah, sí, pero no va a aparecer. Cuando la cara sucia no se pierde, Benjamín. No, casi no voy a la casa, Benjamín. Casi no voy a la cara sucia, Benjamín. No, no voy a la cara sucia, Benjamín. No, no voy. ¿Es que va solo la cara sucia? No, Ramón siempre lleve a la cara. Sí, no, es que yo casi siempre voy a la emergencia. No tengo tiempo para nada. No come nada en el camino. No, nada, nada. Solo las sorbetes que tienen helados. ¿Es de los hombres que se han acostumbrado a ir a comprar solo y ella sola? Ajá, ella sí, pues, y yo voy solo al mandado. Ni un fresco, nada, no tomo nada. Ah, qué raro. Sí, está bien solo toda la mercancía, ¿verdad? Sí, solo las cositas de la tienda nomás y al camino de nuevo. Viene muñeca de trapo incluida, pues. Muñeca de trapo. ¿Cómo así, pues, caro? ¿Ya caro qué quiere decirnos? Caro, yo no sé, yo como que, quizás, como que un indirecto, o que un maniquídeo, o algo así. No, no traigo de eso porque todavía no vendo ropa en la casa. Ajá, pues yo quizás. A ver, qué me pasó a hacer. ¿Qué le pasa a esta, caro? Sí, maniquídeo. No, no, no sé qué le pasa a este, a caro. No, no estoy amenazando a nadie. Yo estaba lejos, es que lo que les pasa puede ser. No, la caro que yo voy a cara sucia, la verdad sí voy a cara sucia, pero no sé. No, pero es el que mejor no comen nada. No, pero que todo va a sucia la tierra de la alegría. Cara sucia es la tierra de la alegría. Ah, ahí voy yo también. Va, va a que vea. Sí, yo también. Yo voy solito allí. Yo también voy solo. Yo sí voy sola, sé que voy sola, no digo, pues, como otros que van solos, dicen, va. Es que sí voy solo. Y van con otras personas. ¿Y qué le pasa a caro? No sé, caro, ¿qué te pasa? Pues mejor hablemos de otra cosa porque fíjate que eso, eso me está incomodando, no sé qué. Sí, incomoda a Ramón. Sí, mejor hablemos de otra cosa. Sí, 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 no, y que la verdad. No, no, claro que no sé yo. Más que la persona con aquí. Claro, vamos a seguir grabando aquí para arriba, veniste. Vámonos, venga, sí, hombre. Ahí vamos a dejar esa leñita, mira, tranquilito. Sí, vamos. Sí, ahí dejémoslo todo así, tranquilito. Ahorita vamos a seguir mejor caminando aquí, siempre saludando a todos los amigos suscriptores. Ahorita vamos aquí para una montaña bastante inclinada. No, hombre, si no, no es nada bueno de mí. Saber a quién ha visto en cara sucia porque yo la verdad tengo como uno, dos. ¿Quién quiere saber lo que la cara ha visto? Como unos dos meses tengo de no ir a cara sucia. Pues sí, porque a nosotros no nos gusta la verdad. Como unos dos meses tengo de no ir a cara sucia, claro. Váyame, ahí está, chupen mejor. Sí, es que fíjate, claro, que yo no sé qué te agarra vos, pero en realidad yo tengo más de dos meses tengo de no ir a cara sucia. Váyame, ahí está, Ramón, te va a caer un rayo en seco, te voy a poner mi impiendo. En serio, sigamos caminando, pues venganse. Vámonos, vamos, vamos. Hasta quizás cuando mientes, cuando te ponen manos, estás tiroso los ojos. Va, que sí, sí, va, mirá, mirá, la gran mentira. Ramón, la contamos, Ramón. Es que no tiene nada que contar de mí. Y es mentira, o es verdad, pues es que la cuente. Ramón, contémosle. Pero que vamos a contar, vamos, ven, a que... La cuento yo, pues no el cuento se la voy a contar yo. ¿Qué va a contar si no tiene nada, no tiene nada de malo? Ramón, la contar, Ramón, la cuento yo. Pero el que le va a contar, pues que me viste en cara sucia. Yiii, tengo tiempo de no ver la cara sucia, desde que te vi a vos allá con tu mamá y tu hermana. No te vi solo, Ramón. No, esa vez andaba con tu hermana, ¿te acordás? Que allí llegué a saludarte y todo. Ay, como de sinvergüenza, mi hermano, se está metiendo en esto. No, es que sí, hasta tu mamá me vio. Si sigues involucrando a mi familia, te voy a sacar todos tus trapitos al sol. Pero, ¿qué trapito? Mejor sigamos caminando, vamos a meterlos por aquí. Dicen que aquí hay granadillas, que no sé qué, que no sé cuándo. Aquí para adentro, vieras aquí. Así. Ajá, así. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Los vamos aquí o los vamos más para arriba? Vámonos para arriba. Ustedes. Ajá. Como de ustedes quieran, porque aquí después nos podemos meter ya a ver si hayamos algo. Esta, 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 esta. Ajá. Ajá. ¿Y esta si va a hablar que hable? No, pero Juan, ¿qué es que se ve lo que la cara se ve? Yo no lo rodeo ya. Es que la cara... Mucho bla, bla y nada de ble, ble. Yo no entiendo eso que dicen. Es que la cara se ha confundido. Como que es narradora de partidos. Habla ligero de... Tate de la boca de un beso a la cara, porque nos lo diga o no lo diga. Ajá, Carmelo. ¿Qué le viene diciendo la cara allí? ¿Qué? ¿Qué le viene diciendo? No, no, no. No, 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 no. Cállate, Ramón. Será que yo ahora te lo cuento. ¿Qué te lo le dije yo? Fíjate que yo creo que la cara que se va a ir a descansar ya. Claro. Si quieres ir a descansar, vaya ya para. Ay, como a ella le gusta quedarse a solas en la montaña siempre. Yo ando bien aquí, Ramón. Como aquí, muchachos. Yo también, yo andaba bien. Que fresquecito aquí. Sí, está bien bonito el clima. Está bien fresco. Hágase más para las sombras, pero para que no se me. Claro. Mientras te durejes con ese dulce, no vas a hablar, oíste. Ay, Ramón. Pues es que es bueno que aunque vos digas que yo no tengo nada oculto. ¿Te borramos? Sí, 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 sí. ¿Te borramos? Pueda, diga lo que quiera, que como aquí no hay nada. Sí, nada oculto. Ajá. Miren. Ajá. ¿Se recuerdan que Ramón, una vez pasada que anduvimos, va a decirme Karen y va a decirme Karen? ¿De acuerdo? Eh, bueno, si vamos a hablar de la Karen, mejor no hablemos, porque la verdad no me gusta que me enseñan a la Karen ya. ¿Oye? Sí, no hablemos de ella. ¿Puedo? No, ya no hablemos de ella, mejor. ¿Qué te haces, don Ramón? Ah, no, es que fíjate que como va a estar hablando de la Karen aquí y ella no está aquí. No, pues es Ramón. Por eso, pero... Ay, que tiene que ver que es Ramón, caro. Pues sí, no, hombre, caro, a ti dejémoslo. No, Ramón, es que ya va mucho más de maravilloso. Bueno, la verdad ya lo ha dejado con curiosidad y no lo va a dejar así la Karen, ¿vale? Sí, don Ramón, ya no entiendo. Pues es que lo que pasa es que la Karen a alguien, alguna pareja ha visto y ella tal vez piensa. Y las parejas se llaman Karen y Ramón. Bueno, Dios. No, caro, te haces que... Saliendo las neverillas. Las neverillas, caro. No sea así, caro, no invento estas cosas. No, no, pues Ramón, cambia de opinión. Los hombres son infieles. Sí, y Ramón vaya al juego. María, la que hacía, ni a Clara tenía que usted va a las neverillas. Por eso le pregunté si no va a comer nada con la casa sucia. No, pero fíjese, don Ramón, de que... ¿Caro? Sí, en la neverilla cualquiera adentro y sale un... Sí, pero vamos así. Qué casualidad que con Karen... Vaya, voy a aceptar, voy a aceptar que sí entré con Karen, pero no, no, oigan, no, 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 no entré con Karen. Entré solo y justamente ella estaba allí. Qué casualidad. Qué casualidad. Ella, ajá, casi... Uno cuando sale de la mano, ¿no es? Y sale de... ¿Casualidad también? En las graditas así. Es qué casualidad, para que ya no... No, oiganme, la casualidad fue... De que ella venía saliendo a esa misma hora y tampoco andaba unos tacones y estaba lloviendo. Y entonces... Eso es mentira, ya estamos... Espera, espera, no, 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 no. Y cómo no le iba a agarrar la mano yo si la pobre ya está cruza los pies y entonces... No, está tan delgada. No, 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 no. El problema es por los tacones. Sí, le estaba dando un sorbetito en la boca, lo se está viendo descruzando la mano. El problema fue que ella tenía una llamada interesante y entonces no podía usar las manos ella. Y entonces... Mirá, Mariana, cómo son sin vergüenza los hombres, cómo iban las palabras, miren. Don Ramón, que hay veces están comprando y uno... Tenía que darle el peine, chico. 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 Oye, es de Menchito. Ay, es de Menchito. Ay, es de Menchito. Vos, Chico. Vos, Chico. Eso fue yo, por eso le estaba dando así en la boquita, pero porque ella no podía agarrar. cuando uno habla por teléfono sin teléfono. Y vos a donde estabas, Caro. ¿A vos te han contado, hija? Nada, Ramón, yo estaba exactamente enfrente. No, ¿y cómo es que ibas a estar enfrente y no te iba a ver? Con tu casa no estaba. Y como ella estaba, ay, a pesar de decir, ay, es que quizás se había untado y la estaba limpiando. Por eso, eso fue, y que como ella no había comido sorbete. Sin vergüenza. No, la cara se ha confundido, a ver, esta se ha confundido. Ahora, 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 ¿cómo se lo hubieran visto salir con... con uno? ¿Con un hombre? ¿Con un hombre? ¿Ayer fue el escándalo? ¿De la mano? No, es que de la mano no... ¿A otra vez que va a carmelo porque vengan de la mano? A la par, de la mano no veníamos. Siempre complica las cosas. Sí, es que yo tengo una cosita. Siempre que ocurre el mismo. Siempre sin vergüenza. Es que vas a querer, Benjamín, que vos vas a llegar a una parte, te encuentras a alguien que conozcan, no le vas a hablar. 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 Estabamos practicando. Dale sorbetes. Dale sorbetes, ¿o no? No le sorbetes. No hubiera seguido para donde agarraban. ¿De ahí? No le encontraba. Estaba comprando unos zapatos. Ajá. Ahí adentro de la neverilla estaba comprando zapatos. Dije que enfrente la tenía. Fue dentro de la zapatería, muchachos. Fue emoción. ¿Han tenido zapatos, vio? Qué bárbaro. Está chocando. No, lo que pasa es que yo no entiendo. No entiendo. No entiendo cómo. ¿Cómo está? ¿Quién era conmita? No, pa. No, pa. Estaba tomando zapatos exactamente en fuente. Ay. Ellos se habían sentado para que les quiera el aire en las mesas de enfrente. Ramón y la Karen. O sea que estas las conocen ustedes por los zapatos. Es que es por los zapatos. Es que es por los zapatos. Por eso comprolen a la Karen. A la Karen. A la Karen. Y ella va a decir Karen, Karen, Karen. No. Es que... Él está enamorado de ella. No. Claro. Los zapatos los conociste. Yo estaba comprando zapatos. Y cuando me di. De que sí, sí, a ver. Para arreglar. No, pero. Y las camisas cubren. Si son inteligentes. Es que no tengo nada que cubrirme porque no estaba haciendo nada malo. Simplemente saludé. Y como buen caballero. Me senté a la de ella. Le invité a un sorbete. Y salimos. Ramón se confió porque ese día. Todos íbamos a grabar. Y yo pedí permiso para ella comprar los zapatos. Que íbamos a entregar a las caracas el siguiente día. Y él. Por eso. Vi a pedir permiso para ella supuestamente a comprar algo. Por eso. Y no. Comprando. Andaba. Por pura casualidad la encontré a ella allí. Por eso. Por eso. Ni ella trabajó ese día tampoco. Por eso y no por él. No. Nada de eso. ¿Quién está de mi favor? Nadie. Carmelo. Usted no está de mi favor. Levanta. 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 No. Carmel. Ya. Ya. No va. Benjamín. Que cualquier. Cualquier hombre. Alguien. Una compañera de trabajo. Cosas que siempre. no porque te encuentro de pasada y entonces ni le hablan a uno como no vamos a comer un helado napolitano light nombre que está que está los ha confundido ella los ha confundido la caro se confundió no es que si era yo pero es que si era yo va pero el problema es que confundió las cosas que no estaba no estaba haciendo nada malo simplemente simplemente platicando nada más porque nada de eso pero bueno yo creo que vamos a dejar ese tema allí porque las equivocaciones surgen no nada de eso lo que pasa que no tampoco es que si mi modo uno tiene que ser cortes con las personas si son malos ratitos que pasan a la misma no fueron así como es que usted después les hace daño si los encuentras de casualidad cabal esto si de casualidad los encuentro por ahí en la nevería pues como yo no voy todos los días a la nevería no 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 pero por si casualidad las encuentro así es así que gracias a todos los amigos que ven nuestros vídeos gracias por entretenerse allí viendo nuestros vídeos gracias y por todos los amigos que comentan pues muchísimas gracias ya este todo es bueno aquí así que con estas imágenes y este lindo vídeo nos vamos despidiendo invitando a los que no se pierdan así es gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo